¿Cuáles son los trabajos que tienes que hacer para recibir los diplomas y certificados gratuitos de la terapia energética psicocorporal? Hay diplomas gratuitos para enseñante de autocuración. El primero es el juego curativo, el segundo la visualización TEF y el tercero la digitopuntura TEF. La base de la autocuración TEF es el juego curativo con los cinco dedos, una psicología de los sentimientos, un juego para curar el niño interior herido. El juego curativo y la visualización TEF quieren ayudarte a salir del rol de víctima. Haces todas 24 lecciones y cada segunda lección más o menos del juego curativo te piden hacer diariamente los ejercicios. Y diariamente vas a llenar el registro de estudios por YouTube para el juego curativo, pones la fecha, qué ejercicio hiciste, si lo hiciste con YouTube o la duración. Y si hay, escribes el comentario y cuando hayas terminado todas las lecciones envías los registros de estudios a mi mail y te daré comentario. Y te enviaré el diploma para enseñante de autocuración con el juego curativo. Después de haber terminado el juego curativo, puedes empezar para el diploma de la visualización TEF. Hay tres certificados y hay un diploma final de terapeuta de la visualización TEF. Para el certificado nivel 1, la autocuración, la de la visualización TEF, tienes que hacer lo siguiente. Hacer todas las visualizaciones TEF, enviar los registros de estudios por YouTube y enviar las imágenes de las prácticas. El segundo certificado, el nivel 2, con los estudios por YouTube, que se llama el certificado de la visualización TEF de autoayuda avanzada. Para esto, tienes que hacer otra vez, hacer otra vez, hacer otra vez todas las visualizaciones TEF, enviar los registros de estudios por YouTube y enviar las imágenes de las prácticas. Para el tercer certificado con YouTube, el nivel 3 de la visualización TEF, se llama el enseñante de autocuración bajo supervisión. Y te da el permiso y la obligación también de trabajar con estudiantes bajo supervisión. Y haces con un estudiante todos los ejercicios que aprendiste. El estudiante tiene que llenar sus registros de sus estudios. Hacer todos los ejercicios y integrar las imágenes y enviar las imágenes del estudiante, el comentario, cómo ha sido y los cambios que hizo el estudiante. Para el diploma final de terapeuta en terapia energética psicocorporal con la visualización TEF, para problemas físicos y psicológicos, Tienes que hacer otra vez todo este trabajo con seis más estudiantes. Tienes que enviar los registros de los estudiantes y enviar también las imágenes de los estudiantes y el comentario, cómo ha sido para ti y cuáles eran los cambios de los estudiantes. Y como quiero conocerte y saber cómo trabajas, trabajarás conmigo o en cursos o, si esto no es posible, por Skype o por teléfono. Y cuando pienso que estarás listo, te enviaré el diploma para terapeuta en terapia energética psicocorporal, la visualización TEF. Hay también un diploma de digitopuntura TEF. Mira allí lo que tienes que hacer. Todos mis libros y mis CDs puedes descargar de mi página web vivienraupa.com castellano libros. Gracias. 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 Gracias.